Nuestro último repaso de la semana para entender la semana informativa en la plataforma aquí de Unlar TV intentando pensar algunos de los temas que marcan la agenda y también la proyección que pueden tener en el tiempo. Como siempre, gracias a todo el equipo por acompañarnos en este espacio. Y también a la gente de Osunlar y a la gente del Banco Rioja que nos acompañan con sus auspicios para poder concretar este espacio periodístico. Arranco. Lo más significativo en las últimas horas tuvo que ver con el Tribunal Superior de Justicia. Por un lado, con el ingreso de las dos renuncias, tanto la de Camilo Farías Barros como la de Gastón Mercado Luna. Se venía hablando hace tiempo que la relación entre el Tribunal Superior y el Gobierno no estaba en su mejor momento y que habría algunos cambios vinculados con esto. Finalmente, en la última sesión de la Cámara de Diputados, ingresaron las dos renuncias y después ingresaron las dos propuestas del Ejecutivo que fueron aprobadas, trámite express, en menos de 20 minutos, diría la oposición, con las designaciones de Karina Becerra, exsecretaria de Justicia, y Gabriela Cis, exministra de Justicia del Gobierno Provincial. El otro dato significativo es que no va a ser más el presidente del TSJ, Luis Brizuela, cargo que desde el año que viene quedará en manos de Claudio Saúl, que ingresó el año pasado como ministro miembro del Tribunal Superior de Justicia. Hay varios cuestionamientos que se han hecho a este proceso. Algunos tienen que ver con la experiencia legal o los recorridos que han tenido las nuevas dos juezas, mientras que desde el Gobierno se destaca que por primera vez en la historia dos mujeres integran al mismo tiempo el TSJ. El único antecedente de una mujer hace más de cuatro décadas era un integrante, pero no dos, y de un total de cinco hace bastante cercano al número a la paridad. Pero en lo personal, si me permiten, me parece que el principal cuestionamiento es político. Son dos funcionarias que hasta ayer tuvieron plena confianza del gobernador. Una fue ministra, la otra fue secretaria de Justicia, nada más y nada menos. Y hoy pasan a ocupar dos cargos en el máximo organismo del Poder Judicial. Y eso tiene una implicancia. Va a ser complejo, y habrá que ver los próximos fallos que vayan tomando, demostrar a la sociedad que no hay una vinculación o que hay una absoluta imparcialidad de quienes tienen a cargo resolver causas de las más trascendentes de la provincia al momento de resolver sobre el Gobierno Provincial, del cual fueron parte hasta el día anterior. Entonces ese proceso me parece que indudablemente va a haber que evaluarlo en el tiempo como sigue. Segunda noticia. Vamos con el presupuesto nacional. ¿Les parece? Hay mucha expectativa por parte del Gobierno de La Rioja. Mañana jueves se va a estar debatiendo en diputados. La Rioja perdió el punto de coparticipación, lo cedió en realidad en la década del 80 a través de la Cámara de Diputados y ese punto hoy equivaldría más o menos a 45.000 millones de pesos. Para que tengamos en cuenta, 45.000 millones de pesos son casi 8 meses de coparticipación. O sea que La Rioja recibe el equivalente menos a 8 meses de coparticipación. ¿Qué pide Ricardo Quintela, que se pasó toda la semana en Buenos Aires el gobernador? Pide que sean 30.000 millones los fondos extra. Hoy los fondos extra son 12.500 millones. Ese aumento de 18.000 millones más que está pidiendo el Gobierno, que algunos dicen que está bastante cerca de lograrlo, significaría más o menos unos aproximadamente 5, más o menos, sí, está bien lo que digo, unos 5 o 6 meses de coparticipación. Así que imagínense que estamos hablando de un incremento muy significativo para la provincia de La Rioja si logra incrementar estos fondos extra. Al lado de eso está el tema de los municipios. Los municipios también reciben fondos extra. Reciben 250 millones de capital y otros 250 que se reparten entre los 17 municipios. En estos momentos la intendenta, la doctora Inés Bisolidoria y todo su equipo habitualmente hablan con el diputado nacional Mario Negri para tratar de que Juntos por el Cambio incorpore en el presupuesto la necesidad de que los fondos extra para los municipios, especialmente para capital, se aumenten. Ese va a ser otro tema para prestarle atención porque derivado de eso viene la noticia 3 que le quiero contar hoy. La 3 tiene que ver con que la relación provincia-municipio está muy mal. El gobernador no dialoga con la intendenta, no aceptó la intendenta, intentó varios intentos de diálogo, no hubo apertura. Lo que sí hubo desde el gobierno fue una conformación de un espacio de mesa con los legisladores y una decisión, que lo venimos contando, de incorporar 5.000 pesos más a la plata que la provincia pone para pagarle a los PEM. ¿Qué paga la provincia? La provincia paga 14.500 pesos y los PEM cobran 19.500 porque hay 5.000 que pone el municipio. Ahora la provincia ofrece llevar esos 14.500 a 20.000 y le pide al municipio que le pague a sus empleados 5.000 más para que entre los dos lleguen a 30.000. El municipio no contestó. Oficialmente lo que dicen es, no hubo una propuesta formal por parte del gobierno, pero acá también hay que hacer una pausa. Más allá de si la nota ingresó o no ingresó, con el nivel de conflicto que hay en la ciudad, con estos trabajadores que hace meses, que no saben cuánto, ni cómo, ni dónde van a cobrar, ponerse en la formalidad de si la nota ingresó o no ingresó, cuando fue pública la oferta, tiene la sensación de que en realidad hay otro tema, que es que el municipio no tiene la plata. El municipio no tiene la intención de gastar esos 5.000 pesos y ahí es donde lo de los fondos extras que recién charlábamos se vuelve tan importante. Cuarta, última y me voy. Gracias por estar con nosotros, agradeciéndoles a todos. Tema inicio de clases. 9 de febrero se van a tener que presentar la gran mayoría de los estudiantes. Quinto año no, pero cuarto, tercero, segundo y primer año de secundario, todos. En la primaria se tienen que presentar todos también, con la excepción de séptimo grado. Y en el nivel inicial se tiene que presentar sala de 5. Digo esto porque hay muchísima polémica, porque cada colegio lo está resolviendo de una manera diferente, pero el ciclo lectivo 20-21 formalmente va a terminar el 25 de febrero. Del 9 al 25 de febrero casi la totalidad de los estudiantes se van a tener que presentar hayan o no hayan aprobado las materias. Y el primer miércoles de marzo, hábil, porque recuerden que están los feriados de carnaval, el 4 de marzo, ahí van a arrancar las clases en el ciclo lectivo 20-22 ya con todos los estudiantes. Como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en la plataforma Unlar TV, gracias a los auspiciantes, nuestro último espacio del año, gracias a todo el equipo, cantidad importante que hoy vinieron a este último programa. Así que abrazo enorme y nos reencontraremos en esta plataforma o en otras, seguramente. Un saludo enorme y nos reencontraremos en esta plataforma.